Un atangana y por poquito, dale que no soy yo, estoy un poquito sorprendido, temprano estaba averiguando sobre Andrade y lo que pasaría con él en WrestleMania 35, comienzo a enterarme que no había sido un error, rumores de que había planes de WWE de que su rival fuera Rey Misterio y que esta fue una lucha de apuestas, lo cual no puedo ni creerlo que tú como empresa tan grande te atrevas a hacer una lucha de apuestas que tiene tanto significado para la cultura mexicana, en hacer una lucha de apuestas cuando no se había construido ese reto, lo iban a hacer hacia última hora para el evento grande y no es la manera correcta que tú haces, usualmente se rompe la máscara del rival, hay un reto de hombre a hombre, de macho a macho, el luchador lo hace en el ring, pero obviando ese punto de la conversación, entonces surge lo del cambio y lo de Rey Misterio, ir hacia WrestleMania para enfrentarse a Joe, Samoa Joe por el campeonato de los Estados Unidos y entonces de momento o solo ni de repente, ahora lo que se dice es que Andrade, no hay planes para él hasta este momento en WrestleMania 35 y volvemos con el mismo asunto, donde queda el tú subir Andrade de NXT donde ya era una estrella, para entonces viene el evento más grande de WWE y ahora hasta este momento, ya dos semanas del evento Andrade no tiene una pareja con quien bailar, si puedo utilizar esa comparación, y ahora posiblemente quede fuera del evento o esté antes en el kickoff o algo y yo creo que no hay un respeto para un hombre que ya era estrella grande antes de venir a WWE a NXT, en NXT donde ya era una estrella y que de momento pase por alto que era la sombra, un luchador enmascarado que era el ingobernable de México, de fama grande y que se desperdicie este gran talento, no creo que es lo justo, veremos lo que sucede, pero en este momento las cosas no lucen tan bien para Andrade y WrestleMania 35, vamos a ver lo que sucede, les recuerdo a todos que estaré junio 8 en Orlando, Florida, la producción de Lucha Canco es 4, no te lo puedes perder, y este sábado si estás en Connecticut, Nueva Jersey, Nueva York, todos los caminos conducen a nada menos que a Brooklyn, donde estarán el Toro Blanco, Rush, estará el Cyber Main Event, Cibernético y otras grandes figuras en Viva la Lucha Libre, este sábado en Brooklyn, busca la información, aparece también en Lucha Libre Online, así que los quiero mucho, los bendigo y un Atangara.